La planta G.C. Foods del Grupo Nutresa en Santa Marta fue el epicentro de la sexta sesión del Comité Universidad-Empresa-Estado CUES Sierra Nevada, en el que el rector de la Universidad del Magdalena, líderes educativos, gremiales y empresarios trazaron líneas de acción para trabajar con miras a los retos del 2024. Durante la plenaria participaron seis graduados de esta alma mater que elaboran en importantes cargos del conglomerado alimenticio. Sus testimonios son muestra del alto impacto de la formación académica recibida durante su pregrado y la experiencia adquirida en cada uno de sus roles de trabajo. Iniciar como profesional en toda la parte, primero de esas habilidades en cuanto a ser muy cercana y demás, pero articularlo con la parte académica es realmente lo fundamental. Entonces, primero la industria, la parte de la sociedad, cómo articularlo a nivel de la cadena, la cadena en este caso productiva fue fundamental. Bueno, la Universidad del Magdalena tiene una formación en matemáticas muy fuertes. Aprovechen al máximo los docentes de cátedra, los docentes de tiempo completo para el desarrollo de todas esas habilidades que necesitan y que van a enfrentarse en la industria. El encuentro permitió analizar propuestas enfocadas al mejoramiento de la formación educativa, generación de alianzas, prácticas profesionales, entre otras alternativas que permitan fortalecer la calidad de la educación superior y aumentar la generación de oportunidades en las empresas. Esa es la importancia de este espacio, articular, generar mayor pertinencia en la formación educativa, las competencias con las que salen nuestros profesionales estén cada vez más cercanas a las que tienen como necesidad de las empresas. Aún más incluyente e innovadora.